Padre Celestial, estoy aquí de rodillas rogándote e implorándote. Con mucho fervor intercedas por la salud de mi amada madre, quien está padeciendo una enfermedad. Nombre de la enfermedad, está descompensada. Tiene los valores bajos, e intenso dolor, y no sé qué hacer. Es muy fuerte para ella y para nosotros también ver, que cada día que pasa no le vemos mejoría. La han tratado muchos médicos, exámenes por montón. Se le dan la medicina y pocas le caen bien. No dejes padre mío que decaiga más de lo que está. Estresada por su salud, dale tu sanación. Para que recupere sus fuerzas y poco a poco se pueda mejorar. Padre mío después de ti mi madre querida es lo que más quiero. Levántala de la cama, dale tu sanación. Dale fuerza y fortaleza que se recupere poco a poco. Todos estamos en oración para que nos escuche y saque de ese trance que le ha jugado la vida. Solo tu padre querido lo puede hacer. Ten compasión y misericordia con su siervo. Sabemos que esa enfermedad, nombre de la enfermedad, es muy agresiva. Los médicos tratantes dan pocas probabilidades. Dicen que solo un milagro la puede salvar. Es por eso padre mío intercede por la salud de mi madre. Con un favor de Dios y María Santísima Madre de Dios. Mi madrecita se va a mejorar, va a recobrar su semblante. Su color natural, su mente se va a despejar. Su cuerpo va a sentir menos dolor, su corazón se va a abrir. Mas para que tú estés en el Señor, usted le va a dar la sanación. En tus manos está la vida de mi madre querida. Esta enfermita no ha perdido la lucidez. Hágase su voluntad, Señor, si lo requieres a tu lado despoja usted. Y si no devuélveme la sana dale su sanación.